Es ya una nueva clase social, y una clase social que puede llegar a ser muy peligrosa. Es así al menos como lo ve un profesor de economía de la universidad inglesa de Bath, que se llama Guy Standing, que escribió hace unos meses un libro titulado así, El precariado, una nueva y peligrosa clase social, recordando que el número de precarios aumenta en todo el mundo, y aumenta de una manera más aguda como consecuencia de la actual crisis, aunque procede de la naturaleza misma del pensamiento neoliberal, pero que ahora está desplegándose de manera muy extensa, y penetrando de manera muy profunda, y que seguramente ha venido para quedarse, hasta para consolidar una nueva clase. Los precarios. Precarios. Conocemos muy bien a qué se está refiriendo. Estos trabajos a tiempo parcial, empleos temporales, que hacen a tanta gente vivir a salto de mata hoy aquí, mañana ya, con un oficio que hoy es de este estilo y mañana del otro diferente, que están practicando tantas personas, que tenían una determinada destreza, una determinada formación, pero que se han acostumbrado ya a olvidarse de ella, y encontrar lo que encuentren, con un trabajito aquí, un tiempo a largo de paro, otro diferente de otro tipo, sin poder tampoco aprovechar el tiempo para intentar aprender algo específico, porque van a donde o en un hueco, y los huecos aparecen en las actividades más insospechadas. Son tantos, y está durando ya esto tanto, y tiene tanta pinta de ir a durar, que empiezan a conformar ya una especie de masa, una masa social compuesta por gente, que según dice el profesor Stanglin, se dividen en dos clases. Estos precarios. Los precarios enfadados y los precarios amargados. Y que no solo están entre los sectores más jóvenes, sino que están también entre los sectores más mayores, que ven como avanza el empobrecimiento, y no tienen horizonte alguno por el que imaginar un trabajo con algún tipo de trazo que tenga mediana pista para orientar sus habilidades actuales o las que pudieran llegar a aprender. Vivir a salto de mata. Y viviendo a salto de mata, se crea una determinada manera de entender la vida, y se crea una determinada manera de entender la sociedad. Con unos individualismos cerrados, con una dificultad enorme para integrarse en nada, y con una nula esperanza. Dice el profesor Guy Stanglin que esto no es una casualidad, ni es una coyuntura. No es una casualidad porque responde al intento del actual modelo de fabricar trabajitos. Trabajitos que finalmente puntuarán como trabajos para que parezca que hay más gente ocupada. Y que, por otra parte, ha venido para quedarse. Porque casi todo lo que pasa en estos sentidos luego nunca se recupera. Ya dijimos hace unos días, los derechos que ahora se pierden, ¿cuándo se van a recuperar? Pues nunca. Derechos desde los grandes hasta los chicos. ¿Cuántas empresas están ahora dejando ya de pagar lo que antes pagaban? La comida de mediodía, o el transporte, o la guardería, o determinado tipo de asistencia educativa para sus hijos. Todos estos elementos se han marchado para nunca más volver. A no ser que sea como consecuencia de peleas otra vez históricas para reconquistar el terreno. Atención a los precarios, el precariado, que forma parte ya de una realidad que el mundo entero está observando con creciente preocupación, porque crece y crece su encolocación. Es poco, poco probable y son una golosina para los populismos que están intentando abrirse camino en esta sociedad confusa. En nuestro país sabemos muy bien que esto es cierto. Estamos rodeados de este tipo de realidad. Y España que ha sido califato y emirato, ya empieza a ser precariato.